3 horas 37 minutos, otra información, entrega de ítems para el sector salud en el departamento de Chukisaca. 149 profesionales en salud de 7 hospitales de la ciudad de Sucre este jueves recibieron sus ítems laborales por parte del Ministerio de Salud. Se está haciendo justicia, hoy se está dando una estabilidad laboral a todo este personal de salud que va a recibir sus ítems. Muchos de ellos, la mayoría en todos los departamentos del país son mujeres, son mujeres médicas, son mujeres licenciadas en enfermería, técnicas, muchas de ellas, como decía nuestra compañera, cabeza de familia. Muchos de los profesionales reciben esta seguridad laboral después de 15 a 20 años de haber trabajado en diferentes nosocomios. Yo he esperado 17 años la fuerza de voluntad de mis hijos. Yo soy madre y padre y estoy muy agradecida por este momento. Así como la enfermera Olga Aparicio, quien presta sus servicios en el Hospital Santa Bárbara por más de 17 años, todos los profesionales recibieron su ítem con lágrimas en los ojos. Bueno, me siento realmente feliz porque creo que la espera, desespera, pero llega el momento, llega el momento preciso donde a uno le tienen que valorar por lo que hace. Y como personal de salud no he claudicado en mis funciones. He seguido adelante con esa esperanza que hoy se está haciendo realidad, el haber recibido esta seguridad laboral. Y me lo he ganado después de 17 años. En la oportunidad también se realizó la dotación de equipamiento de una cadena de frío a centros de salud de primer nivel con inversión de 400 mil bolivianos. Una cadena de frío que permite desde el CEDES hasta los centros de salud la distribución de vacunas y de otros medicamentos que requieren mantener una temperatura. Gracias.